hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y les estoy trayendo otro videíto más sobre mi país natal lituania y como pueden ver del título del vídeo pues hoy quiero platicarles cómo es eso de que los lituanos realmente no podemos tener la doble ciudadanía así que si les gustaría escuchar el por qué o bueno si existen las excepciones pues quieren saber este vídeo y bueno entonces cómo es esto de que los lituanos no podemos tener la doble ciudadanía ni hablar de la triple ciudadanía y si es así así son las leyes o la ley de ciudadanía de lituania la ley la ley de ahora digamos así no sabemos cómo vaya a ser en un año cinco años o diez años pero por el momento o hasta el momento a los lituanos no podemos tener doble ciudadanía y si ustedes son de algún país me pueden comentarlo obviamente debajo de este vídeo donde si se permite de la doble ciudadanía o triple incluso puede sonar muy extraño y puede parecer que lituania es el único país en el mundo donde esto pues está prohibido básicamente y realmente no lo es hay más países en el mundo donde él no se permiten tener a otra ciudadanía o la ciudadanía de otro país solamente de un solo país y pues lituania es uno de esos de esos países existen las pues las excepciones algunas excepciones digamos así les voy a mencionar algunas al ratito digamos así pero antes quiero quiero decirles como quiero comentarles una cosa muy importante para lituania digamos así o para los que vivimos o somos de lituania porque al menos aquí en mexico como que no hacen esa esa diferencia por así decirlo en lituania una cosa es la ciudadanía y otra cosa es la nacionalidad tú puedes ser ciudadano el lituano pero puedes considerarte a ti mismo polaco ruso mexicano incluso da igual pero tener la ciudadanía de lituania la ciudadanía está o se se rige o como decirlo este según las leyes de ciudadanía la nacionalidad es otra cosa es lo que tú piensas o sientes que eres obviamente todo está basado en tu tal vez pues tu familia tus a tus orígenes tus raíces digamos así por ejemplo en mi caso mi mamá es lituana o sea su parte de la familia es lituana mi papá es polaco su parte de la familia es polaca y este yo soy una mezcla digamos que de dos a naciones podríamos decir así yo me considero a mí misma a lituana porque yo crecí con digamos con esa base más fuerte de dos el lado lituano que del lado polaco digamos así pero también tengo la ciudadanía lituana porque yo nací en lituania es una de las formas digamos así de detener obtener la ciudadanía lituana pero lituania hay muchos a muchas personas por si no lo sabían pero sé que ya lo he mencionado en algunos otros vídeos a mucha gente históricamente para empezar que son de otros países pero ya son generaciones las que viven en lituania o sea que sus bisabuelos atarabuelos e incluso llegaron a lituania en algún momento y ahí se quedaron entonces no se vayan a sorprender cuando alguien les diga que es ruso que es polaco que está cártaro que es bielorruso y obviamente las nuevas generaciones a son de países como más exóticos por así decirlo más lejanos pueden ser mexicanos o venezolanos japoneses etcétera etcétera pero es lo que o sea uno como que siente que es de esa nacionalidad la ciudadanía vuelvo y lo repito es otra cosa completamente diferente regida por las leyes y bueno entonces cuando los lituanos si pueden o podemos tener la doble nacionalidad por ejemplo en mi caso no existe ninguna ley digamos para mí para yo poder tener la nacionalidad por ejemplo o ciudadanía mexicana por decir no o la que quiera digamos así yo solamente puedo ser lituana o si no quiero ser lituana ya este quiero ser mexicana por ejemplo ya o sea tengo que decirle adiós a mi ciudadanía de lituania no existe ninguna ley que me permita tener la doble nacionalidad pero algunas o sea hay algunos puntos de la ley de ciudadanía cuando sí uno sí puede tener la doble nacionalidad por ejemplo si sus sus abuelos o su abuelo abuela de del lado que sea digamos así obvio tatar abuelo o su padre incluso depende de la edad obviamente por ejemplo se fue de lituania antes del 15 de junio de 1940 fue ese día que la unión soviética ocupó en lituania o el territorio lituano y entonces si la persona se fue antes de esa fecha de lituania y y también mantuvo su ciudadanía que eso es muy importante no solamente o simplemente el hecho de que se haya ido de lituania antes de esa fecha sino que si mantuvo su ciudadanía antes de 1940 para ser exactos 15 de junio de ese año entonces su hijo su nieto o bisnieto puede pedirle a ciudadanía lituana por ejemplo si vive en méxico o sea se considera mexicano y todo entonces este si su tatarabuelo o su abuelo por ejemplo no perdió su ciudadanía antes de esa fecha si puede ser el lituano no obviamente se hace todo el trámite papel y todo esto también este si la persona fue por ejemplo a deportar o se fue de lituania antes del 11 de marzo de 1990 fue cuando la este cuando lituania se volvió a independizar 50 años después o sea de estar en en la unión soviética también puedes pues pedir la la ciudadanía de lituania si es que no la tienes por ejemplo es estadounidense que muchos bueno algunos se fueron a eeuu por ejemplo en esas fechas pero los que se fueran después de 1990 al país que sea no existe una ley que les permita tener la ciudadanía tanto lituana como o de lituania como de otro país que sería por ejemplo mi caso hace apenas seis años más o menos cambiaron modificaron un poquito a la ley de ciudadanía y ahora por ejemplo los niños nacidos después de esa fecha en otro país por ejemplo este a pueden también tener la doble ciudadanía por ejemplo es el caso de mi hija ella nació después de de la redacción digamos que de la ley y ella sí puede ser ciudadana tanto mexicana como como lituana pero hay como un lapso o lapsos digamos que en pues en la historia por así decirlo cuando a la gente este se fue de lituania o nació en otro país después de ciertas fechas y no tiene ningún derecho a tener la ciudadanía otra forma de obtenerla digamos si por ejemplo alguien adopta a un niño de otro país o sea una pareja lituana adopta un niño antes de los 18 años y ese niño por ejemplo es no sé estadounidense por ejemplo o mexicano ese niño tiene tiene el derecho de tener la ciudadanía mexicana y la ciudadanía lituana o al revés si alguien un extranjero adopta a un niño lituano antes de los 18 años también es el niño tiene el derecho de mantener su su ciudadanía lituana y también también obtener la ciudadanía de de otro país pero básicamente son como excepciones también obviamente existen otras leyes como por ejemplo que se les da la ciudadanía de de lituania a los a las personas de otros países que realmente digamos que no tienen nada que ver en cuanto a sus orígenes a con lituania pero por sus logros digamos así se les pues se les regala por así decir la ciudadanía realmente son muy pocas excepciones de la ley a que existen para los lituanos lituanos para tener la doble nacionalidad hace apenas no recuerdo ahora porque el tiempo se va muy rápido pero hace un año o dos hubo un referéndum donde pudimos votar para que la ley de ciudadanía cambie o la cambien digamos así y para que pues los demás también a que viven o vivimos en el extranjero puedan más que nada de los que viven muchos años décadas incluso no sé 20 años 15 años puedan tener la ciudadanía tanto del país en el que reside como mantener la ciudadanía de lituania lamentablemente o sea los que vivimos en el extranjero pues votamos a en este a favor digamos así pero al parecer los que están en lituania votaron en contra o sea no fueron suficientes personas las que votaron a favor en lituania y pues la ley no se cambió sigue igual pero esperemos que otros un par de añitos cuando se vuelva a organizar otro referéndum pues esperemos que pues que la gente cambie de idea porque también a los lituanos que viven viven en lituania digamos así que solamente viajan digamos por el mundo pero nunca han salido del país como para vivir en otro país también no entienden el por qué y siento que ese es el problema o sea porque alguien debería o sea como que de tener ese derecho de doble ciudadanía porque éste no puede ser solamente lituano por así decirlo digamos así si no vive en otro o sea si vive en otro país y no vive en lituania a sienten tal vez como algo como no sé de que no quieres lo suficiente a tu país pienso yo esta es mi opinión según lo que he leído lo que he visto escuchado y digamos en cuanto al tema pero si así es esto de la ciudadanía que pues al parecer la valoramos demasiado y no se la estamos como que regalando a todo mundo incluso a nuestros compatriotas pues no permitimos ser ciudadanos de otros países y pues nada hasta aquí este vídeo pues sobre las leyes lituanas o sobre la ley de ciudadanía de lituania como un poco digamos este más o menos como como funciona por así decirlo en qué casos sí sí realmente sí se puede tener la doble ciudadanía y en qué casos o no en mi caso por ejemplo no en el caso de mi hija si se puede o en el caso de las personas que son nietos o bisnietos de las personas que salieron de lituania en ciertas fechas digamos así y mantuvieron su a su ciudadanía pero realmente podríamos decir que la mayoría de las personas la mayoría de los lituanos finalmente no podemos tener la ciudadanía de otro país si queremos mantener a la nuestra y nada a mí me gustaría realmente leer en los comentarios de qué país me están viendo y cómo es la situación en su país en cuanto a la ciudadanía y también si hacen la diferencia en la entre la nacionalidad y la ciudadanía si la entienden por así decirlo nada todo en los comentarios al igual que sus sugerencias peticiones para futuros vídeos menos me las pueden dejar debajo de este vídeo si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártenlo con las personas a las que les pueda interesar pues mi país y las leyes también de mi país y también obviamente obviamente suscríbase a este su a canal y nada les mando muchísimos besos y abrazos me cuido mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye